Como tú no hay nada que lo que tú me das, tú me haces volar contigo, quiero más Como tú no hay nada, sígueme junto al mar, no te dejo de amar, no te dejo de amar, no te dejo de amar Ella no siente nada, no me hace todo mi pesado Y cuando me miro, solo veo ser que me empate Oh, 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 sabe que te entiendo Oh, 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 a ti te veo Oh, 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 soy mi niña, yo pienso de menos No hay nada que lo que tú le vas